La imagen que vamos a ver es de un festejo de 15 años, entre médicos, enfermeras, familia y otros pacientes. Esto pasó en San Juan. Priscila estaba preparando, soñaba con su fiesta de 15. La estaba preparando, estaban trabajando en familia, pero un problema de salud repercutió en sus riñones. Eso hizo que tuvo que comenzar con diálisis. Entonces el equipo médico de una institución privada no quiso dejar de pasar por alto este sueño de Priscila. Y le prepararon esta fiesta sorpresa con vestido y todo, peinada, maquillada, con aplausos y con las imágenes que nos permiten disfrutar de esto. Pero nos vamos a la provincia de San Juan. Ahí está trabajando Alejandro Constanzo con más detalles de este sueño cumplido para Priscila. Alejandro. Hola, ¿cómo te va Mario? Casi llegamos a la fiesta. Fue una fiesta de sorpresa, pero acá todos bailaron. Mirá, todo este personal bailó con Priscila porque Priscila es la protagonista de esta historia, esta historia hermosa de superación y también de esfuerzo. Porque la verdad que Priscila ahora ha tenido un problema de salud, tiene que hacerse idealizar. Y contame, ¿cómo fue la sorpresa de ayer? A ver, contame rápido cómo fue ese instante. Me encantó todo lo que hicieron las chicas y nada, agradezco a todos, especialmente a la clínica de la ciudad y a todos mis familiares. Pero la fiesta no te la perdiste, la tuviste acá, ¿a qué hora fue? Contame cómo fue el baile, cómo vos llegaste con el vestido. No, yo llegué de mi casa, me vine a la diálisis normal. Cuando salgo, me dice una de las chicas, venía a acompañarme y me llevaron para arriba. Y yo no entendía nada. Y después cuando pasa todo, me empezaron a maquillar y a peinar. Me bajé para abajo. O sea, yo me traje... ¿Y bailaste? ¿Hubo baile? ¿Cómo fue? Esto fue... A ver, David, ayudame un poquito. ¿Cómo se vivió acá ese momento? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, acompañamos acá a Priscila un día de diálisis... Normal, de varias horas. Sí, después, bueno, el personal de Mucamas, de administrativo y todo el personal de acá de la clínica de la ciudad. Junto a la familia, como cómplices, le preparamos la fiesta sorpresa. Y Priscila, bueno, después de un día normal de diálisis, llegó a la sala de espera, donde estaba todo ornamentado y, bueno, preparado para esa sorpresa. Así que, bueno, con vestido 15 también, de quinceañera, le dimos esa sorpresa. Esto de preparar una fiesta de 15 es un sueño para muchas chicas y es un momento muy impactante para cualquier joven. ¿Ustedes cómo lo han vivido? Ustedes que son personales y que organizaron esta sorpresa. Lo hemos vivido muy bien y solamente fue un gesto de amor, ¿sí? Nosotras todas y todas las chicas secretarias, con ayuda de los chicos filtreros, con los enfermeros, con todo el personal, hemos podido lograr esto. Que ella se sienta bien y que nosotros nos sintamos bien, ¿sí? Solamente un gesto de amor para ella. Alejandro. Sí, te escuchamos, Mario. Nos quedamos con esta imagen. No hay mucho para decir, porque está todo absolutamente, no solo dicho, sino también hecho. Y hablando de gestos es simplemente el aplauso para todos ellos, porque además se los ve disfrutar, ¿no? Claro que sí. En medio del trabajo, en medio de los pacientes, de la rutina de cada día. Así que poneme en cámara, mirá, porque el gesto que nosotros tenemos para ellos es este, mirá. El aplauso. El aplauso para ellos. Un beso muy grande para Priscila, ¿eh? Mirá qué bueno que un aplauso. Muy bien, acá está Priscila, lista. Un beso muy grande. Para seguir disfrutando de su vida. De sus 15, claro. Y felicitaciones para todos. Imagínate. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Ale. Gracias.